Chupa! 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 Oye! Es muy tarde! ¿Qué dices? Chupa! 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 Aja! ¿Y esto qué es señores? ¿Qué dices? A ver señores, cada uno acá se va a poner en el clima, así su nombre, su dirección, su tipo de sangre, donde vive, porque no vive, que es tuya, que trabaja. ¿Y qué hacemos contigo entonces? Porque cuando me acuerdo de los momentos que pasé contigo en Brasil, me río. Porque en Bolivia siento que la paz, la paz se mueve. Porque en el GPS de amor todas las ciudades conducen a tu corazón. Porque si quieres te dirijos, hay que ir a Francia, hacia París. Si quieres músico, es acá entonces. Jefe, ¿Usted toca un instrumento? No, no puedo. No hay jefe. Porque no me entiende. No me entiende. ¿Quién dice? ¿Qué le pasa señores? Jefe, ¿ya me puedo ir? ¿Quién es? ¿Quién es? El YouTube Gimen fue el chévere de mi cámara. ¿En seguridad? No, 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 no. ¿Qué le pasa? No, 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 no. No lo siguen, no lo siguen, no lo siguen. No lo siguen. Tranquilo oficial. Es parte de Primo. Oh. Llegal. Vengo oficial. No no. Ya voy, voy. Chau, chau. El bloqueo. Señores, dígame. ¿D절 cheeks, vencátamos 5系? Pues acá está venido para celebrar el amor de mis hermanos y creo que estoy intentandoje. Jefe, ¿es necesario? Mueve el perro arrepentido Con la mirada caída ¿Cómo? Te vamos a dejar ir, ¿pero cómo es? Jefe, no me haga esto Yo vivo del arte Esto es arte Sí, ¿sabe cuánto me costó hacer mi disco? ¿Cuánto? Medio A ver, ¿cuántos dos tengo? Tres estirados, dos arroscados, cinco en total Esmeralda Mejor roba que una gascazo Esmeralda Voy a tocar las campanas porque soy esgromado en realidad Esmeralda Cada vez que te veo, no soy loco Esmeralda Nuestro amor No es correspondido Mejor jefe ¿Qué, pero yo puedo ir? Anda, no más, anda ¡Guerracho! 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 ¡Guerracho!